Vamos a hacer una tarta de higos, o brevas, o higos y brevas, eso nos lo van a explicar. ¿Tú controlas el tema? No nos vemos de brevas a higos. De higos a brevas. ¿Entonces? No nos hemos visto en mucho tiempo. Eso quiere decir que primero es la breva y luego es el higo, ¿no? Yo diría que sí, esa es mi apuesta. Y entonces pasa todo el año hasta que vuelva la breva. ¿Cuál es la breva? Belcha, bueno, nos lo explicarán. Yo no tengo ni puñetera idea, la verdad. Pues para eso estamos, para que nos lo explique la gente que controla y aclare las dudas de la gente. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una masa que es bastante líquida y lo que vamos a hacer es, mira, si cortas los higos en cuatro y los vas colocando aquí abajo... Te hago un favor. No, haces la tarta. Un favor a todos nosotros. Qué chulingo eres, eh. Claro, es que me hago un favor. Parece que no puedo, que tengo muñones. Pues no, bueno. Pues mira, yo voy a hacer magia. Voy a meter esto en un microondas y va a salir líquido. ¿Has oído? Dile a tu madre. Que Ander mete un bloque y saca líquido. ¿Por qué? Porque para hacer la masa necesito la mantequilla, por lo menos en punto pomada o un poco líquida. ¿Vale? Para eso lo meto. Vamos a ver cuánto me pide. Pero tú, por ejemplo, ¿no crees que hay cosas que son remedios caseros que algunos no valen para nada, pero otros se han hecho y funcionan? Sí, luego hay... Yo la verdad, con todos los respetos a mi madre, yo lo de la manzana me parece un poco casualidad. Vale, espera un momentito. La base, almendra, harina, azúcar, impulsor. ¿Cómo me gusta? Impulsor. Impulsor. Ralladura de lima y cuatro huevos. Vale. Eso es como cada vez que te pasa algo, ¿te das un golpe? No, coge esto que está en el balcón. ¿Cómo es? Bálsamo de tigre. No, el cactus. No, aloe vera. Aloe vera. Pero el aloe vera sí es bueno. Sí, te quemas, aloe vera. Te arrancan la piel aloe vera. Te clavan un cuchillo aloe vera. O sea, ya vale, tío. Me pasa que si fuera, no habría por todo el mundo tanto en el monte. Hostia. Y ya está, ¿eh? Y punto. Pues como, es que, no, no, te das aloe vera, no. A la pata cojas, saltas tres veces y se te va. Estamos más flipados. Pero, por ejemplo, lo de la cebolla y la tos. ¿Eso qué? ¿Es verdad? Pues a mí toda la vida me han puesto cebolla en la mesilla. Que ahí no es desarrollo. O sea, al loro. Que yo no sé. Al loro, que coge. Yo no sé. Yo para eso soy un poco agnóstica. Hace una infusión, moja el paño, te lo pone. Mira, y luego otra cosa. Para cuando tienes catarro. Tocar el tantán. Para cuando tienes catarro dicen también, alcohol puro, se dice mi abuela. Alcohol puro. Con tónica, ¿no? No, y haces así. Ah, vale. Y te abre la nariz. Tú sabes que toda la gente... ¿Y qué le hago? Pues es que son cosas que se dicen. Oye, mira, ¿sabes qué? Me gustaría que nos mandárais remedios caseros de estos así, un poco brujería, si tenéis en vuestra familia. Sí, pero poner para que sirven. Sí. A ver si nos van a salir. Pero a mí estas nos parecen curiosas. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí. Luego, oye, ¿no estamos preguntando a expertos? Pues podemos preguntar. Mira, desde luego, yo sé de sitios. Mira. No voy a dar nombres, ¿eh? ¿Quieres que ponga más higos? Sí. Yo no voy a dar más nombres, pero cuando los niños tienen el culo escocido, hay gente que hace cremas mágicas. ¿Por ejemplo? Pues sabe. ¿No quieres decir nombres? Por ejemplo, alguien de tu familia. No, un amigo mío hace cremas. ¿Y qué cremas hace? ¿A base de qué? ¿De aloe vera? Pues no sé, pero te arregla el culo. ¿Sabes? Fuera. Bueno, pues como en la manzana y las verrugas de mi madre. Ya, pero tío. O sea... Pero es que la movida es que... O sea, estas dos personas a las que se le fueron las verrugas, porque lo probó por probar. Una es mi hermano y se le fue la verruga. Y otra es una amiga de la familia que también se le fue. Vale, vale. Pero es como cuando... ¿Y dónde acaba la manzana? Es como estas cosas... No, bueno. Luego eso creo que la tiran, no sé. Bueno, el caso es que, por ejemplo, otra cosa. Vamos en el coche y vamos a aparcar y ella... Bueno, ellas rezan a San Antonio Bendito. Encuéntranos un sitito. Y encontramos siempre tú. Ahora no os pongáis a rezar todos a San Antonio Bendito. A lo mejor lo veis. Y no vamos a tener el aparcamiento, que de anoche está muy chupo. Bueno, voy a repetir. Tenemos el molde, aunque sea de silicona, enharinado. Y aquí tenemos, bueno, los higos, ¿vale? Y las brevas. Ingredientes que hay aquí. Huevos, mantequilla, azúcar, almendra en polvo, harina y impulsor. Bueno. Bueno, ya os habéis enterado que es breva, que es higos. Si estabais tan empanados como nosotros, pues... Si estabais en la higuera como nosotros, ¿eh? En la higuera, eso es. Vale, lo que vamos a hacer es... Vamos a mover esto bien, ¿vale? Mover esto bien, bien, bien. Lo que vamos a hacer es... O sea, que al final, la breva es un higo que no ha madurado en temporada y luego va a estar todo el invierno y se... O sea... Sí, estábamos en lo cierto, el refrán de higos a brevas. Es un higo con crianza. De higos a brevas hay ocho meses. Eso es. Entonces llevamos muchos sin vernos. Como de ciento en viento. Ya empieza el refranero de marianistas. Así lo tienes. Oye, por favor. De las tardes... ¿No te gustan los refranes? Sí, pero eres que eres una vieja joven. Eres una vieja joven. Zozoa, beleari y purbel. Bye. De esos yo ya sé. Estoy yo y en linguae vas con un primitiae. Aquí estamos. Pa' que digan tú. Bueno, estiramos, ¿vale? Esto es para compensar lo de las guerras carlistas del otro día. Sí, ¿por qué fue? Que llegó a casa y le cae una tunda. Es que me lié porque estaba pensando en edad de tortuga, joe. Vale, cuéntame más porque vamos a poner otra capa ahora aquí encima. Vale. Y lo vamos a meter al horno 180 grados 40 minutos y 175 también porque esto es una tarta que no se tiene que tostar, se tiene que cocer. Entonces la temperatura es más baja y cogerá los dorados porque es larga en el tiempo, 40 minutos. Qué bueno. O sea, tiene pinta de que sepa poco como a tarta de manzana, ¿no? O sea, sin saber a manzana, claro. Es tipo tarta de Santiago. ¿Me he sucio? 40 minutos, 180 grados. Recogemos y sacamos la tarta. Vale, pues. Fijaros cómo ha quedado. Bueno, bueno. Qué rico. Lo que vamos a hacer es, producto del momento también, nuestra miel. Lo que vamos a hacer es... Esa es miel buena, ¿eh? Sí, como huele a plantas. ¿Qué te iba a decir, Gaby? ¿Sabes que la mermelada de higos que me pusiste con los quesos, aparte de la de piquillo, la estamos usando para desayunar? ¿Ah, sí? O sea, que esos higos que ha dicho que estaban feos, que no lo comería, yo le sumaría un poquito de azúcar y haría unas mermeladas buenísimas. Y ahora le voy a dejar a Gaby lo que más le gusta, quitarle a este molde. Le encanta. Vale, está puesto al revés, ¿eh? Vale. Para abajo. ¿Vale? Mira, este ha salido muy bien. Sí. Vale, vamos allá. Fíjate. Yepa, cómo huele la miel, cómo huele el higo. No le vamos a poner ni plato, ¿eh? Pásaselo a Gaby ahí. No, así, así. ¿Sí? ¿Le doy en el lateral un poquito de miel? Déjame, déjame. Ah, para que caiga. Para que Winnie the Pooh, Winnie the Pooh lo flipe. Bueno, mientras Ander le da ese toque de dos rombos que le gusta a él en los postres, nos despedimos hasta mañana miércoles a las ocho y cuarto en el TV2. Nos dejamos con el Teleberry. Muchas gracias por estar una vez más. Os queremos fuerte a todos. Agur. Me ha dejado planchado y masar. Agur, agur. Dígale eso. A yo, agur. Joder, ¿y dónde compra todo eso? Te digo.